Se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en torno al asesinato del periodista Robert Salazar ocurrido en Guayaquil el pasado mes de noviembre. La diligencia se realizó con la presencia del principal sospechoso. Muy temprano en la mañana, autoridades de la Fiscalía y Policía en conjunto iniciaban con una de las diligencias importantes y requeridas. En este caso, se trató de la reconstrucción de los hechos del asesinato del joven periodista Robert Salazar ocurrido en los primeros días del mes de noviembre del 2016. Esto se dio en la Ciudadela 9 de octubre al sur de Guayaquil. Familiares del sospechoso también se dieron cita en el lugar. Aseguran que no encuentran respuestas frente a este hecho. De que mi hijo dijo que sí. Él estaba pepiado, dice él. Yo digo la palabra que él dijo, para mí es vergüenza decirlo. Pero él dijo que estaba recontrapepiado. Y ante la presencia de Dios, yo les pido, dice la palabra, perdón por el pecado de mí. Esta diligencia, según el padre del fallecido, servirá a criterio de él para que las investigaciones se profundicen. No, nosotros estamos esperando la pena máxima que se le dé a la persona y que se cumplan con todas las diligencias para que no existan cabos sueltos donde puedan fundamentar en el proceso de que le pongan una pena menor. Fiscalía acotó que aún se deben realizar más indagaciones. Por lo pronto, la diligencia se cumplió con total normalidad. Antes de esta diligencia, la fiscalía estimaba ya que contaba con los elementos necesarios para sostener el caso y sostener todas las afirmaciones que se realicen.